Música Siempre que vuelves a casa Me pillas en la cocina Me empado un nada de harina Con las manos en la masa Niña, no quiero platos fino Vengo del trabajo Y no me apetece pato chino A ver si me aliñas Un gazpacho con su ajo y su pepino Papas con arroz bonito Con tomate Con chifrito calderera Niñas con chocolate Trebolleta en vinagreta Morteruelo La con congrenos Macalaba, frisil Y un poquito perejil Chiquillo Que yo hice un cursillo Para cordón Eso ya lo sé Pero chiquilla Dame pepinillos Y yo los remojaré Con una copita de hojé Papas con arroz bonito Con tomate Con chifrito calderera Niñas con chocolate De bolleta en vinagreta Morteruelo La con congrenos Pacalaba, frisil Y un poquito perejil Cosas con arroz bonito Con tomate Con chifrito caldera Mi gaspacho Así, José Enrique, está recto Ahora, ya Hola, muy buenas tardes, amigos ¿Verdad que mi cocina está preciosa con estos cuadros? Es que nuestro invitado de hoy es pintor Se llama José Enrique Vara Y además de pintor y gran amigo Es también un excelente cocinero Que da ese toque justo de mimo y de cuidado A todas sus comidas José Enrique, tú vas a la cocina a través de la pintura Como si dijéramos Llego, llego después A la cocina que a la pintura Sí, porque ¿dónde empiezas a guisar tú? Ah, hasta llegar a Roma no empiezo yo a guisar Ah, cuando eras becado Pues, ¿sabes? De esa historia hablaremos después Porque es muy divertida ¿Qué nos vas a hacer hoy? Unos fusilli con lentejas A la italiana, auténticos Y luego una ensaladita de pollo, así Qué bien Pues es una comida fresca y otra muy caliente Oye, ¿sabes lo que te digo? Que te agradezco tanto este detalle De haber traído los cuadros Porque son tan bonitos De alegra Pues, Enrique, ¿tenemos todo para las lentejas con fusilli O fusilli con lentejas? Eso te parece Sí, vamos a ver Ahí están las lentejas Remojaditas un poco Sí Cebolla en abundancia para la salsa Para cocerlas otra cebolla La zanahoria O su pimiento No pimiento, no, para nada No, laurel Laurel, laurel Ajo Panceta Te has confundido con el pimentón Que también lleva Albahaca Y los fusilli Está, está todo Exacto, entonces empezamos Atacamos Echa tuya y yo pongo fuego Echa las lentejas Y vamos a poner enseguida Todos los ingredientes Las pongo con el agua Para que no pierdan las vitaminas Te han ido soltando Exactamente lo que yo hago siempre José Enrique Y además me lo ha explicado Eso el doctor Varela Para que te enteres Tú pones los clavines Pienso yo los clavines Yo voy poniendo zanahoria Y mientras tanto tú me dices Una cosa que siempre pregunto De pequeño Tú eras cocinilla ¿Te gustaba entrar en la cocina? A mí no me dejaban entrar Como ningún niño Fuera de aquí Sí, te decían eso Sin embargo No te has desquitado de mayor Pero por exigencias de rodaje Totalmente ¿Qué te gustaba más comer de pequeño? Las pastas así Las masazas Como a mí El pan antes de meterlo al horno La masa cruda Las croquetas Que estaban en la ventana Refrescándose Y luego una vecina me llamaba Para que bajara a comerme Los recortes de la repostería Esas cosas Bueno, a los niños ¿Por qué nos gustaran tanto las masas? ¿Verdad? No sé Vaya usted a saber Oye, ¿dónde lo pasaría? Oye, no falta echar ahí más Un chorroncito de aceite Tienes toda la razón Uy, es que me distraigo hablándote Chorreón de aceite Vale, ¿qué es chorreón? Sí Yo te he puesto la mitad de la cabeza Porque me parece que para esta cantidad Una cabeza Sí, sí Es excesivo Oye, ¿y en el colegio cuando estuviste interno? Horroroso todo ¿Verdad que sí? Horroroso todo Solo se podía comer con cierta dignidad Los días que había cocido Que por lo menos Que por lo menos de la fuente de garbanzos Te podía servir con cierta tranquilidad Pero otras veces Nos daban unas marranadas Vergonzosas Por la cenar Nos daban unos calamares así Azules No serían calamares Sería pota Que dicen los gallegos No sé lo que sería Todos lo envolvíamos en un papelillo Y luego el problema consistía En encontrar una papelera discreta Donde deshacerse del calamar Con lo cual a la mañana siguiente El colegio apestaba Ay, qué horror Estaba todo el colegio Con papeleras repletas De calamares en su tinta Oye, vamos a dejar que esto cueza ¿Tú cuánto crees? Un cuartillo de hora o así, ¿no? Sí, porque son Una vez cuesta Siempre moja un cuarto de hora Pues Enrique, está ya el aceite El aceite está echando humo O sea que no hay más que echarle esto Eso es Cuidado que no se empique Primero la panceta Para que se haga bien Que se dore bien Y que quede un poco churrosquita incluso, ¿no? Sí, y eso es lo que deja sabor en la cebolla Voy a ver cómo va el agua Hay que ponerle la sal Bueno, esto no importa nada Gorda, por supuesto Sí, sí, espérate De estapa Con la sal Como luego se va toda en el agua Sí, no importa ser generoso Dos Tres puñuetes, ¿no? Sí Así Y aceitito Que es lo que a ti te gusta Y un chorreón de aceite Claro Para que no se pegue Eso es muy importante Ahora voy a ponerlo Alto para que hierva enseguida Y echemos la pasta ¿Cuándo decides tú ser pintor, José Enrique? Pues un día que me encuentro con un amigo por la calle Yo estudiaba Parejadores Y él acababa de terminar la carrera Y me dice He acabado la carrera Y yo a mí no me dio ni envidia Ni rabia, ni nada Y dije, esto no es para mí O sea que lo decidiste así Así, clarísimo Pues qué gusto tomar esa decisión Que a mí me parece Que es que los pintores No podemos dejar de ser pintores Yo de pequeñito lo sabía Pero luego se me olvidó Mueve tú esto Se te olvidó en un momento dado Sí, yo creo que hay cosas que se te olvidan ¿Sabes por qué? Porque el ambiente Que tienes muy claras en un momento Y luego se te van Pero la gente influye mucho Para decirte eso tan horrible De tú algo segurito Hijo Todo el rato No se oye otra cosa además Eso no se han dicho Me tenían perfectamente así Encajonado Carrilado Para lo que era oportuno que hiciera Claro Pero admitieron sin embargo muy bien en mi casa El cambio Qué gusto No se pusieron así en plan obelisco ni nada Hay otras casas en las que no se admite Parece siempre que ser pintor Es una de las cosas más horribles ¿Le echamos ya la cebollita O esperamos a que se dole un poco más? No, no, en este punto Hecha, hecha la cebollita Me encuentro que está en muy buen color Claro, porque luego sigue haciendo ¿Toda? Es así Porque tiene que quedar muy blanda Y muy deshecha Ahí está Aquí Y ajito Pero este sí que me parece José Enrique que es mucho Sí, mucho, mucho El equivalente a tres dientes Uno Dos Y hasta puede que tenga bastante ¿Tres es mucho? Y medio, ¿te importa? Bueno, venga Venga Que luego si hay un inglés Espero que no disfrutamos Porque tú y yo Cuando empezamos a pisar juntos A ver José Enrique Está esto Todavía no ha roto el hervor Lo que sí están son las lentejas Te las aparto ya Se retiran de inmediato ¿No ves cómo han absorbido todo el jugo? Y han quedado sequitas Como debe ser Como debe ser para añadirlas luego a la salsa Bueno, pues cuando rompa el hervor del agua Echamos entonces la pasta Que está en un segundo Bueno, creo que están en su punto Eso parece Uy, qué bien Pongo el pimentón Ese, ese, ese Oye, también está el agua José Enrique Pues echando la pasta Venga, pues dame la pasta, hijo Aquí Borbotones Se echa toda Y yo añado las lentejas aquí Ahí me duele Pero menos, ¿eh? Sí, menos cantidad Con lo restante hacemos un puré mañana Muy bien ¿Qué parece? ¿Cómo te gusta una sobra? Uy, a mí lo que más Más que un tonto, un abrigo largo Bueno, pues esperemos 10 minutos Para sacarlo al dente, ¿verdad? Muy bien, esto está Sí, sí Apago Ya están escurridos, José Enrique Y al dente Yo ya tengo la mantequilla aquí Para que los eches encima Pues venga, allá vos Pues a ello La salsa le hemos vuelto a dar un calentón La salsa está a punto Muy bien está Yo le pongo un poquito de pimienta blanca Muy bien Mejor Para que cojan así Poca, ¿no? Poca Inmediatamente vuelco la salsa Porque si no nos quedamos sin sabor de la lenteja Toda la razón tienes No hay que abusar nunca de nada Ni de la pimienta Aunque a mí me guste mucho Ni del ajo Y ahora Se le espolvorea ¿Quieres revolver o te lo dejo por encima como? O lo espolvoreamos primero Espolvoreamos primero Y termino con un poquito Perejil Y albahaca Fresco todo Que es lo que tiene que ser Y es lo que le da toque Vale Pues está A la mesa Que la pasta no perdona No No espera a nadie No te lo dejo No, no, no No, 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 no Bueno, como cuatro granitos nada más Vale Y me dejas a mí, me dejas a mí un poco de nuez moscada No, no, nada Pero mira, son raspadurinas, fíjate, fíjate que no es nada más que esto Vale Sabes que estaba conmigo Pilar Cernuda el otro día, hace cosa de un mes aquí en el programa Y recordamos aquella época de Nueva York que guisábamos tanto Cuando empezamos a hacer estas Sí, sí, empezamos a hacer estas monadas. Porque vivíamos en casa de Miguel Cordomí, el segundo cónsul, y era su cumpleaños. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. ¿Qué hicimos? Esperate, era pollo con arroz, pero otra cosa. Eso de segundo y de primero. ¿Hicimos pasta con lentejas? Claro, claro, claro. Que vino todo Nueva York. Lo que pasa es que en lugar de tener mucha pasta y pocas lentejas, tenía mucha lenteja y poca pasta. Claro, porque teníamos que dar de comer por lo menos a 100 personas. Exagerada. Hombre, no es ninguna exageración. Estuvo toda la noche llegando gente. No, mucha gente. Hemos de comer a mucha gente ese día. Muchísima. Esto va a tardar todavía un rato. Sí, estábamos tan cansados al día siguiente, ¿te acuerdas? Que horror, yo me quedé dormida en el salón, en un sofá, y cuando me desperté era precioso. Porque estabais los tres, Eusebio Poncella, que vivía también en esa casa, Miguel y tú, haciéndome cada uno un retrato. Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, me pado un nada de harina, con las manos en la masa. Yo creo que he puesto poca cantidad de apio cortado. Te estoy pelando otro poquito aquí, ¿ves? No, está bien. Con eso es que peles ahora ya queda bien, yo creo. Sí, yo creo que es suficiente. Tú quitas primero la piel como es natural y deshaces el pollito. Y voy desarmando las pechugas. Oye, José Enrique, hablábamos al principio de tu época de becario en la academia. Uy, aquí se me ha salido una tira entera y no los hilos. Bueno, vos rectificaré. No pasa nada. Dime, ¿cómo fue aquella época? Pues cuando se tienen 27 años, es todo maravilloso. Sí, eso sí es verdad. ¿Y cómo era la vida en la academia? ¿Cuándo empiezas a guisar? Porque guisabas allí. Pues en aquel tiempo exactamente porque conocí a otra gente y empecé a zascandilear de otro modo diferente a cómo se hacía en Madrid la vida. Claro, porque ya me parecía que era imprescindible saber cocinar para poder quitar el hambre a la gente. Claro. En la academia además teníamos un cocinero griego muy simpático que se enrollaba con nosotros y nos enseñaba a hacer cosas. ¿Y cómo era aquello que se obligaba a venir a misa todos los días? No, es que eso es una historia. El templete del Bramante... El templete del Bramante, que bien suena. Es de propiedad española. Sí. Pero para seguir dejando constancia de nuestra propiedad, se nos invitaba, así con comillas, a los pensionados a que bajáramos todos los domingos a misa. Ah, todos los domingos, no todos los días. No, solo faltaría. Sí, pero todos los domingos el domingo levantarte a las 8 para bajar a misa. No te quiero contar cómo te sentaba. Muy mal. Y luego nos invitaban a un desayuno así en plan fino, con embajadores y todo el tingla. Ah, iban los embajadores al desayuno de los pensionados y os tenéis que vestir bien. Sí, bueno, hasta broncas y todo. Oye, sin corbata. Oye, como tengo tiempo... Este pollo yo creo que está, ¿eh? Sí, mira, ¿sabes lo que voy a hacer ahora, José Enrique? Como tenemos tiempo y me gusta mucho charlar contigo, lo que voy a hacer exactamente es la mayonesa a mano, ¿no te parece? Me parece estupendo. Y yo, si quieres, te puedo ir echando el aceitito. Exacto. ¿Y no tuviste que hacer algún cuadro por obligación de esos de tipo histórico? No, había cuadros obligatorios, pero lo que pasa es que cuando yo llegué y me vieron realista... Me dijo el director, hombre, un realista. ¿Te empiezo ya? Sí, 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 porque yo deshago. ¿Podías aprovechar para pintar así cuadros históricos? En este estudio, el estudio que me tocó a mí, había estado Pradilla y fue donde pintó la muerte de Isabel. Nada menos. Y el doña Juana la Loca, todos los cuadrazos. No, Pradilla es doña... Ah, sí, doña Juana la Loca que está en el camino velando el féretro, que es tremendo, ¿verdad? Y me dijo ese, ¿podías aprovechar para pintar cuadros importantes que no se han pintado aún? Sí. El fusilamiento de José Antonio, la entrada de Franco en Madrid. Uy, por Dios. Y yo me quedé un poco tieso y le dije, don Enrique, creo que se equivoca usted de Héctor. ¿Tuviste valor de ese? Y ya entramos en una relación algo delicada. Un poco molesta. Y luego esos desayunos eran los que aprovechábamos los becarios para protestar de todo, claro. Claro. Para decir que era un horror, que no nos dejaran andar por los pasillos oscuras, con la luz encendida. Ah, solamente, era como un colegio entonces. Era mucho gasto, era mucho gasto. Ah, y tropezabais unos golpes contra las columnas. Vamos a ver, a ti te gusta así la mayonesa, luego le ponemos unas gotitas de tabasco y tomate para que sea rosita. Muy bien. ¿Te parece bien? La ensalada esta, ¿cómo va? Es con salsa rosa. Perfecto, pues lo vamos a hacer. Es tropical esta ensalada, lo sabes, ¿no? Sí, 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 sí. Viene de tu último viaje a Costa Rica, lo sé todo. Exactamente. Un poquitín más de aceite, por favor. Mira qué bien va trovando. ¿Vale? Vale. José Enrique, vamos a preparar, sí. Empezamos a colocar la copa, ¿no? Venga, una copa. Cama de lechuguita. Que es como siempre. Ahí. Bueno, esa cantidad está bien porque forma un lecho de lechuga. Ahora, pollo. Creo que es mejor este orden. Pollo. Espera, pongo un poco más. No más, porque eso es la base. Ah, sí, muy bien. Apio. Apio. Zanahoria, ¿no? Zanahoria. Apio no mucho, que sabes que a la gente le empalaga. Pero está bien en este plato porque es el que craquela. Sí. Kitty cric, kitty crack, quieres decir. Pásame ahora para la mayonesa. El tomate. Eso es. ¿Te lo vacío o te echo cucharadas? Yo creo que dos cucharadas porque si no va a ser demasiado. Mira, y además como está tan bien hecha, no se corta. Reinaza. Ahora, tabasco. Parco, ¿no? Parco en tabasco. Muy bien dicho. Porque fíjate, si no... ¡No sé si la parque da! Sí, sí, está bien. Así está bien. Bueno, ¿qué te parece si dejamos para final, eh? La piña para que adorne. Muy bien, perfecto. Voy a hacerlo así simplemente porque cae mejor. Y tampoco que no sea mucha cantidad, ¿eh? Muy bien. Y ahora, piñita y el adorno como se quiera, José Enrique. ¿A ti cómo te gusta el adorno? Bueno, pues al gusto. Quizá unas rodajas de limón. Bueno. Pero que no lo ponemos ahora, no te preocupes, no. Ahora lo pensamos. Muy bien. Piña. La salsa también se puede cambiar según el gusto de cada persona, claro. Tienes toda la razón. El que no le siente bien la mayonesa... Que ponga otra cosa, una salsa de yogur o cualquier cosa. Muy bien pensado. Porque además, como la ensalada está bien equilibrada, admite diversos alimentos. Sí, yogur con aceite es muy sano. Pues venga. Pues ya está. ¡Gracias! 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 La verdad, José Enrique, que comentábamos antes... Tú nos has dado de comer muy bien y a muchos con invención y pasta. No sé bien a qué clase de pasta te refieres. Hombre, no a la monetaria precisamente, sino a la pasta italiana. Es que es uno de los grandes inventos de la pasta, ¿no? Te puedes tener 20 invitados a cenar y gastarte 10 duros. Bueno, 10 duros de antes. Ya no son 10 duros, pero de todas maneras, si pones un solomillo así, imagínate. Se puede, se puede. A lo que te sale y, sin embargo, con la pasta te inventas ahí tú unas cosas. Porque tú hacías una fantástica, que era la de alcachofa. Hace muchísimo que no la hago. Bueno, pero aunque no la hagas hace mucho. No sé si me acordaré. Consultaré yo mis libros de bitácora a ver si consta. ¿Tienes apuntitos de todo aquello que recuerdas? Sí, sí, sí. Es que la pasta, cuando éramos pequeños, era completamente distinta. Hablas de esa de los domingos, los macarrones. Sí. Eso que se olvida cuando llegas a vivir a Italia, ¿no? Claro, completamente. Cuando ves que es otra dimensión. Es que, primero, la cocían en muy poca agua, ¿te acuerdas? Mucha cantidad de macarrones. Que quedaban bien blanditos, que era lo que más gustaba. Era como una pastorra. Después, al horno. Que, vamos, yo no tengo nada con la pasta al horno, pero siempre que hayas dejado el macarron al dente... Estaba poco acertado aquel invento. El chorizo. No, no. No, no me gusta absolutamente nada. De hecho, ya han desaparecido. Ese plato ha desaparecido un poco de un ganal, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que la gente ahora sabe que se cuece en abundante agua, en fin, como lo hemos hecho nosotros. ¿Por qué vamos a decir una cosa por la otra, eh? Hablando de otra cosa, José Enrique, ¿qué pintor te hubiera gustado ser? Ah, sí, a bocajarro. A bocajarro. A ver. Muchos Botticelli, Velázquez, un cóctel de varios, ¿no? Botticelli, Velázquez, a mí esos dos... Rembrandt. ¿Rembrandt? Sí. ¿Sabes qué? A mí Rembrandt, no sé por qué, de pequeña me gustaba mucho, pero me refiero como a los ocho, nueve años, cuando con mi padre repasábamos libros y nos gustaba Rembrandt. Y de repente al ver la ronda de noche no me gustó. Maestrazo, ¿eh? Maestrazo. Maestrazo, maestrazo total. Bueno, sí, sí. Y a la ronda de noche ahora ya no se puede ver, porque le han puesto un cristal y te dejan a cuatro metros, de forma que no puedes ver el cuadro a gusto, que es como alimenta, porque tú ahora es como yo. Sí. Vete desde la nariz. Eso, que lo sugieres, dicen siempre, sepárese, por favor, ¿verdad? Porque yo meto la nariz, no llego a rascar, porque no es imposible, pero hay que ver las cosas de repente muy cerca o de repente muy lejos. Botticelli, estoy de acuerdo contigo. Tengo una absoluta fijación infantil. Y yo creo que todos un poco, ¿no? Porque es muy especial. Yo he comentado esto con muchos pintores y lo de Botticelli es una cosa que parte de la infancia. No era nada infantil él, ¿verdad que no? No, pero yo creo que es un lenguaje muy directo que nos llega a todos con mucha facilidad, ¿no? Y todos nos sentimos golpeados. Hay un cuadro alucinante que es el de la verdad, ¿cómo se llama? El juicio de la verdad. ¿Cómo es? Ese es de los que no quemó porque le dio pena. Fíjate qué horror. Porque todos los que eran paganos los quemó, lo sabes. Sí, sí, claro que lo sé, pero qué espanto de momento. Y ese es de los que lo tendría traspapelado y se le escapó. Menos mal que se le escapó y podemos disfrutarlo ahora. José Enrique, lo he pasado también charlando contigo y guisando. Pues yo también estoy encantado. Claro, pero es que hace montones de tiempo que no guisábamos. Cuando quieras repetimos, ¿eh? Venga, y hacemos la pasta con alcachofas. Es lo que quieras, es de todo. Ah, pues venga, perfecto. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Yo encantado. Y nada más, amigos. Ya saben ustedes que tienen que seguir escribiéndonos y enviándonos sus recetas. Y que este mes el tema son las coles. Coles de Bruselas, repollo y lombarda. Anímense, porque la receta ganadora tendrá como premio un estupendo horno combinado. Hasta la semana que viene, amigos. Uy, ¿pero qué haces, José Enrique? Descolgando los cuadros. Anda, pero no eran para mí. Si yo los he traído solo para adornar. Pues yo creí que me los ibas a regalar. Esta es la primera, rica. Vaya una gracia. Las cartas deben dirigirlas a Miele S.A. Con las manos en la masa. Apartado de correos, 102. Código postal, 28100. Alcobendas, Madrid. Vamos con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calderera. Migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo. La con congrenos, macalá, ajilfil y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordón, güey. Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos. Y yo los remojaré con una copita de hojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calderera. ¡Azú! ¡Azú! Gracias por ver el video.